Sabes que uno siempre tiene sus expectativas y sus cosas. Yo me mentalicé antes de la temporada a pasar este año dándole siempre mi aporte al equipo gigante de Riva y estar sano, que es lo más importante. Gracias a Dios hasta los momentos he estado sano y eso es lo que cuento. El año pasado tuve mis lesiones y unas lesiones fuertes que tuve, pero bueno, gracias a Dios ya supe de atrás y ahorita mentalizado en pelear el primer lugar todavía porque estamos cerca y ayudar al equipo para ir a los playos o si no, porque ir a la final. Bueno, si te digo la verdad, no estoy muy enfocado en eso. Lo que quiero es hacer mis números y ayudar a mi equipo, pero si está de la parte de Dios que salga uno de esos lideratos para mí, ok, serán bienvenidos, gracias, pero no estoy muy enfocado en eso. Estoy bien tranquilo y quiero seguir jugando así como estoy, tranquilo y sin estar dándole mucha mente a eso. Ah, pienso que sí, nunca me he caracterizado por dar muchos honrones, pero bueno, están saliendo, gracias a Dios. Y bueno, esperando a ver qué es lo que sale. Deseándole también a los que estamos ahí peleando por esos galardones, que es el mayor de los éxitos a todos.